Con una misa de cuerpo presente, este miércoles familiares y amigos despidieron a don Manuel Ceballo Ramírez, historiador de Nuevo Laredo, quien falleció este 10 de mayo durante las primeras horas. Fue en punto de las 3 de la tarde cuando los sacerdotes Rogelio Lozano Alcorta, párroco de la Catedral, y José Salvador Rojas Sáenz y José Alfredo Cervantes Cuella recibieron al féretro del también escritor, cronista, catedrático e investigador. En su homilía, el padre Rogelio Lozano destacó la gran labor que a nivel local, nacional e internacional efectuó el doctor Ceballos, quien amó su ciudad de origen hasta sus últimos días. Reconoció esa cercanía que el historiador tuvo con la Iglesia Católica, en la cual una de sus grandes aportaciones fue el darle forma a la historia de la Catedral del Espíritu Santo a través de sus diversas investigaciones. Al ser tan reconocido y apreciado en esta misa de cuerpo presente, la catedral lució repleta de familiares y amigos del historiador, quien nació el pasado 14 de octubre de 1947 y tenía 74 años al momento de fallecer este 10 de mayo del presente. Después del rito exequial, el féretro fue despedido con aplausos para ser trasladado al Panteón Jardín de Los Ángeles, lugar de su última morada. Descanse en paz, doctor Manuel Ceballos Ramírez.